¿Alguna vez has tenido curiosidad por saber de qué están hechas las cosas? Aquí te presentamos 10 cosas que tal vez alguna vez te preguntaste de qué lo hacían. El petróleo. Su origen como ya sabes es natural. Este líquido de color negro y textura oleosa está compuesto por numerosas sustancias orgánicas, principalmente materia fósil, como grandes cantidades de algas, zooplanton, microorganismos, plantas, fondos marinos muy antiguos, todo enterrado en capas muy profundas y sedimentadas, que han pasado por infinidad de procesos físicos y químicos durante miles de años. El vidrio. El vidrio común es utilizado para una gran variedad de aplicaciones, como ventanas, envases de botellas de bebidas y otros muchos artículos. El vidrio común se prepara fundiendo una serie de materias primas muy abundantes, como carbonato de sodio, caliza, dolomita, dióxido de silicio, óxido de aluminio y cantidades pequeñas de agentes aditivos, por ejemplo sulfato sódico o cloruro de sodio. En un horno con temperaturas localmente de hasta 1675 grados centígrados, la temperatura está solo limitada por la calidad del material del horno o por la composición del vidrio. Minerales relativamente económicos como la trona, la arena y el feldespato son normalmente utilizados en vez de sustancias químicas puras. El espejo. Los espejos modernos consisten en una delgada capa de plata o aluminio, depositada sobre una plancha de vidrio, la cual protege al metal y hace el espejo más duradero. Este proceso se conoce como plateado. El plástico. El plástico está compuesto por polímeros. El plástico puede ser elaborado con materias primas que se encuentran en la naturaleza, como el látex, caucho o celulosa, pero en general el plástico es elaborado con derivados del petróleo, por lo tanto la mayoría de plásticos sintéticos, es decir los obtenidos a través de sustancias derivadas del petróleo. El caucho. El caucho natural se obtiene de un árbol donde se extrae un líquido lechoso de color blanco llamado látex. La producción se realiza con varios pasos. Primeramente se realiza la sangría, procedimiento que consiste en cortar la corteza del árbol con un ángulo mediano, para no llegar a matar el árbol. Gracias a este corte emana el caucho líquido y natural. Se deja sangrar hasta solidificar el líquido de 3 a 4 días, en recipientes que se encuentran bajo el corte realizado. Al recoger la producción, el caucho es trasladado a la fábrica donde se procesa aplicando tratamientos químicos, para oscurecerlo y luego prensarlo. El oro. Aunque parezca una tontería, el oro está hecho de oro. El oro es uno de los elementos químicos como el oxígeno, el carbono, el hierro o el hidrógeno. Esto quiere decir que no se puede descomponer en otros elementos. Su fórmula es AU. Pero el oro que nosotros gastamos en las joyas no está hecho de solo oro. Lleva otros metales y la pureza del oro se mide en quilates. Si compras oro de 24 quilates estás comprando oro puro. No se suele utilizar en joyas porque el oro puro es blando y las joyas se deformarían con un golpe. Lo más habitual es gastar oro de 18 quilates, lo que es un 75% de oro puro y 25% de otros metales que dan más dureza. El oro de 14 quilates tiene un 58% de oro puro y el resto de otros metales. Por eso el color es más clarito y gracias a tener menos oro y más metales es más barato. Los lingotes son de 24 quilates normalmente. El whisky. Es una bebida alcohólica obtenida por la destilación de la malta fermentada de cereales como cebada, trigo, centeno y maíz y su posterior envejecimiento en barriles de madera tradicionalmente de roble. Existen dos tipos de whisky. El primero de ellos es el denominado malt, el cual está hecho de forma exclusiva a base de cebada malteada. Por otra parte, el segundo se elabora con otros granos, tales como el centeno, la cebada o el trigo, entre otros. Estos son llamados grain. Por supuesto se pueden hacer distintas mezclas que combinan maltas y granos de diferentes regiones. El papel. El papel es una delgada hoja elaborada de celulosa, principalmente que provienen de árboles, algodón y madera, que en general son molidas, blanqueadas y esledidas en agua, secadas y endurecidas posteriormente. A la pulpa de celulosa, normalmente se le añaden sustancias como el polipropileno o el polietileno, con el fin de proporcionar diversas características. Los diamantes. La palabra diamante viene de la palabra griega adamás, que significa indestructible. Es la piedra más dura que existe y es la única gema conocida por el hombre hecha con un solo elemento, el carbono. El diamante está totalmente hecho de átomos de carbono. Si condiciones perfectas como la presión y la química son las correctas, entonces los átomos de carbono en la roca cortical derretida se enlazan formando la estructura de los cristales de diamante. Los diamantes se forman entre 75 y 120 millas debajo de la superficie de la tierra. Según los geólogos, los primeros diamantes aparecieron alrededor de hace 2.500 millones de años y los más recientes aparecieron hace 45 millones de años. Como dato curioso, entre menos residuos de carbono y más grado de pureza tenga bajo la lupa, mayor será su precio. El sol. El sol es una enorme y brillante esfera de gas caliente. La mayor parte de este gas es hidrógeno con un 70% y helio con un 28%. Carbono, nitrógeno y oxígeno aparecen con 1.5% y el otro 0.5%. Está hecho de pequeñas cantidades de muchos otros elementos, tales como neón, hierro, silicio, magnesio y azufre. El sol brilla porque está quemando el hidrógeno en helio en su centro extremadamente caliente. Esto significa que conforme al tiempo avanza, el sol tiene menos hidrógeno y más helio. Como dato curioso, si el sol se apagara, nosotros tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta en la tierra, ya que 8 minutos es lo que demora en llegar la luz del sol a la tierra. Muchas gracias, Dios los bendiga.